Antes de ello, vámonos de inmediato a ver lo que ocurre en la sede directamente de uno de los eventos más importantes que se realiza a nivel económico con la vicepresidenta ejecutiva de la República. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo. Amigos de Venezolana de Televisión, se genera información de interés desde el Centro Internacional de Inversión Productiva relacionado a las mesas técnicas del Consejo Superior de Economía Productiva. Vamos a escuchar de inmediato al viceministro para Economía Productiva, Ricardo Sánchez. Muy buenas tardes, buenas tardes vicepresidenta, buenas tardes ministros, viceministros y bueno, invitados especiales del día de hoy por el rubro café. Bueno, el balance que tenemos en la semana, empezaremos por el rubro maíz. Tuvimos, este rubro es bastante interesante porque es un rubro que nos permite identificar que lo que es un producto terminado para los agricultores es materia prima para la agroindustria. Por tanto, nosotros establecimos o la propuesta que se trabajó el día martes es que el maíz entre por contingente arancelario, lo cual va a permitir que nosotros podamos hacer compra nacional en los meses de agosto, que pueda todo lo que esté en inventario en los silos pueda ser comprado y posteriormente la agroindustria va a hacer una solicitud ante el Ministerio de Agricultura para que cualquier rubro de cualquier cantidad de maíz que sea deficitario pueda ser solicitado a través de una importación. Ellos también plantearon, y creo que es transversal a todos los rubros, una planificación en el área del combustible y lo estamos trabajando, las asociaciones, bueno, tienen una estructura organizativa y también creo que va a estar presente en todas las otras mesas. También se estableció, bueno, un plan nacional de compra, o sea, como la vinculación de estos sectores agroindustriales con planes nacionales de compra. El rubro que vimos en la tarde del día martes es el de oleaginosa, es una agroindustria bastante fuerte, tiene una capacidad instalada en el país y bueno, ellos se plantean la sustitución de aceites y grasas, de productos terminados y entra dentro de la política de contingente arancelario, lo cual nos va a permitir que la agroindustria pueda traer materias primas y transformar bajo la capacidad instalada que ya comentaba. También es importante, la agroindustria se comprometió junto al Ministerio de Agricultura a ampliar los planes de siembra de girasol para el próximo año, lo cual eso da un aporte, ya que el Estado está dando este aporte de fomentar la producción nacional de estos aceites y ellos van a traer insumos y semillas. Por tanto, este rubro sale de pleno derecho los productos terminados y la agroindustria entonces asume la responsabilidad de traer materias primas, incentivar la producción y garantizar el abastecimiento para el consumo nacional. En el rubro rojo ya tenemos, ya el Estado venezolano tiene dos años protegiendo la producción nacional y bueno, eso se vio reflejado en las mesas del día miércoles, lo cual nos permite, solo se le incorpora que forma parte del contingente arancelario también el rubro rojo, que es una posibilidad que siempre se tiene que dejar el Estado venezolano para cualquier situación que considere. Se habló también de la importancia que tiene este rubro, donde casi la totalidad, el 100% de la semilla es de producción nacional. La agroindustria está muy interesada en seguir avanzando en suministrarle a las bolsas CLAP todos los productos necesarios. Entonces, hay unas reuniones, mesas de trabajo, ellos están interesados en seguir avanzando, quieren que el rubro rojo cada vez esté más posicionado dentro de este sector. Y en el rubro azúcar, que fue el que estudiamos el día de ayer, es un rubro en el cual se inició en el mes de enero con un contingente arancelario, lo cual nos permitió proteger a la industria nacional en los meses de enero hasta agosto. Eso hizo que el balance del día de ayer fue muy positivo, más de un 30% de incremento con respecto al año anterior. La agroindustria también se mostró interesada en crear fondos o mecanismos o instrumentos financieros que permitan avanzar hacia el financiamiento a los cañicultores. Creo que ya el próximo año nos corresponde, eso salió en las mesas, seguir avanzando a que los cañicultores cada vez puedan seguir sembrando y que esa caña pueda ir a los centrales, que en este caso es un rubro en lo cual ya tenemos una articulación entre los centrales y los cañicultores por su misma estructura organizativa que ellos han tenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, viceministro. Quiero saludar esta reunión. Hace exactamente una semana estábamos reunidos con los sectores productivos del país, dando un reimpulso y reinstalación del Consejo Superior de Economía. Asistimos al vicepresidente sectorial de Economía, que está ahorita en tareas productivas del sector petrolero. Y mi persona para reactivar este tan importante consejo. Y allí instalamos estas mesas de trabajo dirigidas a una política sustancial como es impulso de la producción nacional, impulso del motor exportador también, su componente y su vocación exportadora. Y de allí, bueno, estuvimos revisando con los distintos sectores las demandas, los problemas, los desafíos de cada uno de estos sectores. Inmediatamente del martes de esta semana se instalaron las mesas de trabajo, donde hemos abordado el tema de la caña de azúcar, el azúcar, el arroz, oleaginosas, café. El día de hoy hoy están con ustedes viendo el tema del café tan importante. Bueno, la tradición que tiene Venezuela en este sector, incluso desde la época colonial, donde Venezuela era monoproductora de café y cacao y como nos hicimos dependientes de esta exportación, que luego ha sustituido por la renta petrolera. Pero lo importante es la nueva Venezuela, la Venezuela que no se somete a bloqueos. Y es una realidad, nadie puede negar, nadie me puede venir a decir a mí cuál ha sido el impacto negativo del bloqueo criminal dirigido desde Estados Unidos contra Venezuela, contra todo el pueblo venezolano, contra los sectores productivos, los sectores empresariales, comerciales, financieros, bancarios. Todo el pueblo de Venezuela ha estado afectada por medidas coercitivas unilaterales, extraterritoriales, ilegítimas, ilícitas, que han sin duda impactado sobre el aparato productivo. Y en el 2018, con el lanzamiento que hizo el presidente Nicolás Maduro del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, hemos tenido una política dirigida a la recuperación de los sectores productivos en Venezuela. Que nada nos detenga, que nada nos detenga. Ayer, bueno, hicimos un anuncio muy importante hacia la consolidación del Bolívar digital. Se hizo una nueva expresión del Bolívar para el cálculo, el cómputo, en todos los sectores de la vida nacional, eliminando seis ceros a la moneda y dividiendo todos los importes entre un millón. Una política también dirigida a consolidar nuestra moneda nacional, la moneda de curso legal. Hemos abierto, ustedes lo saben, producto del bloqueo, se han abierto válvulas para la circulación en el comercio de otras divisas. Pero la moneda nacional, que es el Bolívar, tiene una política consustanciada a consolidar justamente nuestra moneda de curso legal, que es el Bolívar. Y consolidar el Bolívar digital. Ya Venezuela ha dado pasos muy importantes en este sentido. Plataformas tecnológicas para permitir la digitalización de nuestra moneda. Y la política de ayer está justamente dirigida a la consolidación, aquí está el viceministro de Economía Digital, a la consolidación del Bolívar digital. Y a facilitar las transacciones. Es muy importante el paso que se dio el día de ayer. El Bolívar mantiene su valor. El precio de las divisas se sigue transando como se ha venido transando en las mesas diarias de cambio. Así que es una política dirigida a consolidar y avanzar en el Bolívar digital y facilitar, sin duda alguna, para el pueblo venezolano, las transacciones. Ayer el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas sostuvieron reunión con la Banca Nacional, justamente para todos los adelantos técnicos que deben actualizarse. Ya el pueblo sabe cómo hacerlo. Y bueno, vamos a tener nuevos billetes para lo que resta de la economía que se realiza en pago de moneda material, en billete efectivo, para aquellos sectores donde se haga más difícil la digitalización de nuestra moneda. Y hoy la reunión del día de hoy, sin duda, que continúa. Esta mesa de trabajo cierra esta semana. El lunes continuaremos viendo otros sectores, como lo dijimos. Estamos en una política de sustitución estratégica y gradual de importación. No es sustituir importación por sustituir cualquier importación. No. Hemos dicho que vamos a sustituir aquellos sectores que tienen demanda nacional, cuyo producto tiene demanda nacional, pero también que tienen altos componentes nacionales y que permita la competencia con productos importados. En ningún caso se están cerrando las importaciones. Aquí está el superintendente tributario, el economista José David Cabello, sabe de lo que estamos hablando. En ningún caso se cierran las importaciones. Bueno, solamente que aquellos productos terminados que estén compitiendo o afectando un producto nacional, de origen nacional, bueno, tiene que incluirse en una política tributaria que dé impulso a la producción nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Es un anuncio que nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro hacer al país, a raíz de escuchar a todos los sectores productivos. Bueno, hemos estado en jornadas intensas de trabajo. Hoy es una de ellas también. Escuchando a todos los sectores productivos, venimos con una política desde el Ministerio de Economía, Finanzas, Comercio Exterior, desde noviembre del año pasado, escuchando a las asociaciones, a las cámaras productivas. En trabajo muy de cerca, coordinado. También recibiendo las necesidades del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Alimentación, está también nuestra Ministra de Comercio Nacional y el Ministro de Pesca. Hemos venido dibujando un mapa sobre dónde fortalecer las capacidades productivas y las potencialidades productivas que tiene Venezuela en distintos renglones y sectores. Y eso nos arrojó ya un primer mapa. Y es el que estamos justamente trabajando en estas mesas que se instalaron desde el día martes para ir paso por paso. Siendo muy certeros, queríamos anunciar que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado un decreto donde se eliminan exoneraciones en 597 códigos relacionados a productos terminados que puedan estar afectando producción nacional. 597 códigos. Es una política tributaria dirigida a impulsar el desarrollo nacional y dirigido a impulsar la producción nacional. Así que, bueno, se están eliminando exoneraciones, aranceles, impuestos, a productos. Ya ustedes verán el decreto, son 597. No lo podemos leer todos, pero está muy relacionado con las mesas de trabajo que se han venido desarrollando. ¿Con qué sentido? Bueno, ampliar las potencialidades, creación de empleo, ahorro de divisas, que es muy importante. Y cómo nosotros, a la medida que vayamos también recuperando el ingreso de los trabajadores, pueda vincularse a los sectores productivos y pueda tener un impacto positivo en los sectores productivos. Estos bienes que se producen en Venezuela, y por eso hablamos de la sustitución estratégica, no vamos a sustituir todos los bienes que se producen en Venezuela, que tienen mercado nacional, también van a ser acompañados con la ley de compras públicas, como ya ha anunciado el presidente Nicolás Maduro, donde las compras del Estado deben estar dirigidas, primero que nada, a la producción nacional. Siempre lo decimos, un ejemplo de ello es el plan Z, el plan de zapatos, donde en acuerdo con la industria nacional, nosotros hemos venido haciendo compras de la producción, y eso es permitir aseguramiento de mercado para los productos que se realizan y se fabrican en Venezuela. Igualmente hay 59 códigos en este decreto que van a tener la modalidad de contingente arancelario. ¿Qué quiere decir esto, superintendente? Bueno, que aquellos productos nacionales, cuya producción nacional no abarca completamente el mercado y necesita la importación de una cantidad específica, esa cantidad va a estar también sujeta a protección a través de exoneración de impuestos. Es muy claro. Donde no alcanza la producción nacional y debamos importar, Ministro Castro Sotelo, que usted ha sido también uno de los artífices de esta política, donde debamos importar, lo facilitamos. ¿Con qué sentido? Bueno, garantizar el consumo nacional y garantizar también en la balanza del equilibrio en los precios para nuestra población. Obviamente, como lo dije, se siguen facilitando las importaciones y libre comercio de bienes que no compitan justamente con estos productos que estamos considerando en una apuesta estratégica y gradual. Estamos también defendiendo la producción nacional a través de esta política tributaria. Este decreto obviamente mantiene todo lo que es el apoyo a la pequeña, a la mediana y grandes industrias a través de las exoneraciones totales o parciales. Es decir, que lo que se está, el impuesto que se está creando en estos 597 productos no afectan a la industria nacional en sus distintas dimensiones y justamente hace todo lo contrario, impulsa estratégicamente 597 productos terminados. Esto ha sido resultado de un estudio realmente muy minucioso. Hemos escuchado a todos los sectores productivos concernidos. Hemos estado, repito, desde el mes de noviembre escuchándolo, escuchando. Hemos hecho trabajo con los distintos ministerios y bueno, el presidente Nicolás Maduro en atención a las peticiones, a las solicitudes de los distintos sectores productivos ha decidido emitir este decreto donde 597 códigos estarán protegiendo productos terminados en Venezuela. Así que, ¿cuál es el mensaje para el país? Que Venezuela sí puede, Venezuela sí puede producir, Venezuela sí puede avanzar a pesar del bloqueo criminal contra nuestra patria. Siempre lo vamos a repetir. Si todavía existe un solo venezolano que no haya comprendido la dimensión del bloqueo criminal, allí tenemos que llegar y explicar lo que ha significado que a Venezuela en los últimos dos años se le asfixió el 99% de sus ingresos. Es como si a cada uno de los que estamos sentados en esta mesa mañana le digamos sus ingresos con los que mantienen a su familia se van a disminuir en un 99%. Eso se tradujo y se reflejó obviamente en todos los sectores económicos del país. y estamos en un proceso de recuperación hacia el crecimiento económico que nada nos detenga. Y Venezuela es un país bendito. Venezuela es milagroso por las amplias potencialidades que tenemos como no solamente en nuestra naturaleza, en nuestras riquezas materiales, sino principalmente en nuestros gentilicios, en lo que somos capaces de hacer los venezolanos para defender nuestra hidalguía, para defender nuestra dignidad. En esta ruta bicentenaria de la batalla de Carabobo supimos lo que es la grandeza del venezolano, la gloria de los venezolanos que dieron esa batalla épica y de ahí salió la espada de nuestro libertador a liberar cinco naciones más. Así que, bueno, este mensaje para nuestro país sigamos por la senda del desarrollo, del crecimiento, por un futuro para nuestros hijos y para nuestras hijas y para que nada ni nadie nos detenga, nada nos va a detener. De aquí salió una consigna, producir y vencer de los miércoles productivos. Producir es vencer y vamos de la mano juntos, unidos, todos los venezolanos. El presidente Nicolás Maduro ha extendido su mano a los sectores productivos para que avancemos en unión nacional a la defensa de nuestra patria y al crecimiento de nuestro país. Muchísimas gracias. La señora Delsi Rodríguez con importantes anuncios al país en torno a este decreto emitido por el presidente constitucional de la República Boliviana de Venezuela, Nicolás Maduro, donde se eliminan las exoneraciones en 597 códigos. Esto dirigido a impulsar la producción nacional. También mencionaba que Venezuela no se detiene a pesar de bloqueo criminal sin precedentes, por lo que ha sido reactivado el pasado 30 de julio este importante Consejo Superior de Economía Productiva, al tiempo que también precisaba que será impulsada la Ley de Compras Públicas para incentivar la producción nacional en el país. En todo caso, así avanzan estas mesas técnicas con la presencia de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, esto a fin de impulsar el aparato productivo nacional. Con esta información vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.